El grupo socialista tiene la palabra Herminio Sánchez. Gracias, señor presidente. Señorías, nuestro modelo de sociedad, señorías de Vox, no coincide con el suyo. Me duele la utilización y menosprecio a la mujer. Ustedes no creen en el municipalismo, en los pueblos. Lo que tiene sentido de su propuesta ya lo estamos haciendo. Quiero hacer un repaso rápido, una reflexión. El éxodo rural se produce en este país en los años 50-60. Comienza la no industrialización del medio rural, la España radial que dejó fuera a muchos territorios como el mío, Teruel, la desaparición de los entes locales, la animalversión y el maltrato que tenía a estos territorios que nunca entendí con el daño que nos hicieron. La despoblación no se combatirá sin el fortalecimiento de la administración local, sea del tamaño que sea. Sin el conocimiento del modelo territorial. Cada territorio tiene su peculiaridad. Un pueblo pequeño de Andalucía es un pueblo grande de Teruel, con una problemática común. Si no garantizamos los servicios de educación de los cero hasta la selectividad, como digo yo, la sanidad presencial del médico diaria o tres días a la semana en los municipios, no podremos combatir la despoblación. Pero ahora bien, a menor población, mayor coste per cápita. Sin el acceso a la vivienda, un lastre que tiene el medio rural, sin la generación de empleo y empleo de calidad en estos territorios comarcalizado para que la gente en 17 kilómetros de la redonda pueda vivir. Y este Gobierno está comprometido con ello, con la estrategia nacional frente al reto demográfico, con la apuesta por la España mallada, con una paz justa y eficaz, entre otras muchas políticas. Y, señorías de voz, les quiero hacer llegar a la realidad. No sobra nadie. El siglo XXI, la verdadera revolución es la digitalización y la conectividad. Y en esto está comprometido este Gobierno. Y no se va a quedar fuera el medio rural, porque no se puede quedar. Y si el medio rural no se queda fuera, daremos una vuelta de 180 grados. Y termino diciendo una cosa que a ustedes les alegrará. Algo que todos los alcaldes, que somos los criados o los que atendemos a nuestros vecinos, siempre hemos luchado. No queremos jamás que puedan decir que se van de nuestro territorio porque no tienen las condiciones para vivir. Ahora bien, este Gobierno sabe que en este momento hay gente que quiere vivir en el territorio. Las Administraciones vamos a poner las medidas necesarias en todos los territorios para que se pueda vivir en ellos. No en los de más de mil, que enseñan la patita. La derecha siempre ha querido cargarse los pequeños municipios. No lo vamos a consentir. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Para la votación, una pregunta al grupo que presenta.